El presidente del club atlético Boca Juniors, Jorge Amora Meal, encabezó esta tarde la apertura del tercer congreso internacional de fútbol y medicina del deporte organizado por el departamento médico del club. La actividad que se está llevando a cabo en el hotel intercontinental de la ciudad de Buenos Aires se extenderá hasta el próximo sábado 10 de septiembre. Lo fundamental es tener la voluntad y tener la gente que nosotros tenemos en nuestra institución. Y cuando hablo de la institución, hablo de toda la institución en su conjunto. Desde nuestros médicos a todo el personal. Y cuando se planteó este congreso médico, que seguramente iba a ser un gran desafío, todo el mundo acompañó, no importaran las banderías políticas, no importaban elecciones, no importaba nada. Había un solo arco, que era el arco del deporte, el arco de mejorar la calidad de vida. Y para nosotros esto es fundamental. Les quería contar que el departamento médico de Boca Juniors, que es el que organiza este evento, ha tenido un auge muy importante en los últimos años y de tener alguna consulta esporádica. Nosotros estamos atendiendo más de 100 pacientes por día en las distintas especialidades, en clínica médica, cardiología, traumatología, dermatología, nutrición, podología y kinesiología. Como Boca excede el ámbito deportivo, tiene funciones sociales que algunos la conocen, otros no la conocen. Justamente el hecho de convocar a jóvenes que puedan capacitarse y actualizarse con los talleres y con las conferencias de nuestros distinguidos relatores. El Congreso ya es un éxito por la cantidad de inscriptos que hay, por la gente y empresas que nos están acompañando. Y fundamentalmente el Congreso nos lleva a una discusión cómo es la mejor calidad del deportista, con lo lógica también la mejor calidad de vida. Estos congresos dejan conclusiones muy importantes, que cuando terminemos nos vamos a dar cuenta que el debate de la idea es mejorar la calidad deportiva. Esto alarga la vida del deportista, esto mejora la calidad del deporte. Nosotros antiguamente nos acordábamos de elecciones que los jugadores nunca más volvían a jugar al fútbol. Hoy si ustedes ven, cada día los jugadores, se extiende la vida del jugador útil para practicar deporte en sus instituciones.